Oscar de la Hoya ataca al Canelo Álvarez asegurando que es un viejo de 33 años y Oscar de la Hoya dio sus razones asegurando que Canelo está deteriorado por su edad Oscar habló de las cosas que han desgastado al Canelo como para considerarlo un hombre de 33 años veterano pues Oscar de la Hoya piensa que Canelo está desgastado físicamente así lo dejó ver en una entrevista donde reveló Oscar de la Hoya manifestó que una de las principales opciones y más importante por la que Canelo ha mostrado un cierto deterioro ácido por culpa del golf comentó Oscar y es que el mismo Oscar recordó su pasado cuando el legendario entrenador mexicano Cholain Rivero le obligó a descansar comentó Oscar Por esa razón Oscar de la Hoya piensa que la edad de Canelo ya ha llegado el descanso es un factor crucial comentó Oscar pues imagínate que esto te cobra factura especialmente cuando ya tienes 31, 32 o 33 años tienes que descansar tanto como sea posible por eso le afecta al peleador dejando en claro que Canelo debería tomarse más en serio un descanso en vez de salir a practicar en este caso golf así lo dejó ver Oscar de la Hoya quien aseguró que Canelo es un anciano de 33 años no porque haya tenido muchas guerras sino porque empezó a temprana edad no porque quiero ganar